Chacos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Pablito, increíble lo que va a ser el día de hoy. Queremos a Pablito, todos vamos a Pablito. ¡Hoy salió Haller! 3 y 5, momentos, cuando tenía dos huevitos. 99 físico, 99 nepe, en San Valentín se lo recuerdan. Y también ha salido el primer propietario, por acá ha sido broma por si acaso, eh. Humor negro, ha salido también el primer propietario nuevamente, los dos últimos tokens seguramente del FIFA, con un sobre de 10 jugadores, 82. Top 1 de reviews, que a nadie le importa, dice uno. El mejor video de la historia. Hoy también ha salido el sobre más caro y más barato de FIFA Points, ¿no? Porque mil FIFA Points no es mucho, 300 mil. Contiene 10 jugadores especiales, todos con global de 84 o más. O sea, son, es un 10, 84 a 300 mil monedas. Es un sobre carísimo. Vamos a abrirlo. Dejar su like, suscríbanse si es que no lo están. Me imagino que será trans, ¿no? Me imagino. Vamos a abrir el sobre con FIFA Points. Ese sobre prácticamente cuesta 13 dólares, ¿no? O, bueno, es un sobre de 10 dólares, más o menos. Vamos a abrirlo. Espero puedan dejar su like, que es el sobre igual, lo hemos pagado nosotros mismos. Vamos a ver. Ah, es Intra, dice Nech. Vamos a ver qué sale, amigo. Es Intra, a ver. No me lo creo, tío. Chacos. A ver, Alisson no está mal. Pero no me... De verdad, es un sobre de 10 dólares, ¿eh? No se rían, por favor. No se rían, por favor. A ver, adentro puede salir algo, ¿eh? O sea, adentro debería salir, no sé, Spence, Spence sigue en el FIFA, Kalulu. Nada puede salir, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro de 10. Dejen de reírse, por favor. Chacos, está bien. No pago ni loco 10 dólares por esa porquería. Muy F, dice. A ver, Müller y Tony Kroos no está mal. No está mal, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pie mi amigo Haller. Gran momentos. Pio 82, 84. No está mal, buen SS. Fijo, Jovetich debe ser mejor, no lo sé. Hay que probarlo. Uf. Pagaste 300k y te dio 20. Bueno, técnicamente no me dio nada. Oye, el FIFA va más lento que la miércoles, Dios. No sé si les ha pasado, pero no deja entrar. Despedimos con el sobre de Julio. A ver si con la cuenta de Julio sí me deja entrar, tío. Qué horror. Pio un huevito en una de las plantillas. Oye, no hables así, por favor, amigo. Nos falta ese respeto. A ver, nos despedimos con sobre 84, que también ha salido el día de hoy. Así que vamos a ver qué sacamos por acá del sobre de 5, jugar 84. Que se supone que ese sobre costaría 150.000 monedas en el mercado. Wow, caro, eh. Te pido disculpa, no te preocupes. Dios, qué miedo, eh. Me cago en la pute. Paulito se está riendo. Despedimos con un sobre de calidad para un canal con mucha calidad. Les agradezco a todos. Espero que puedan dejar su like. Este video cuesta 10 dólares. Ya me ahorré todos los videos, bro. No voy a borrar todos los videos, bro. Ay, ay, ay. Voy a saludar. Me enferme. Deja sola, compañeros. Bless you. Thank you so much. No me deja entregar. Bueno, sé lo que salió también. Got toda final. Había olvidado esto. Ay, me estoy muriendo, eh. ¿Sabes inglés? Yes, yes, bro. Mi sacrificio. Hoy no come, Fabrito. A ver, no sé si me deja entregar. Si me dejó entregar. Nos despedimos con un sobre de calidad para un canal. Con calidad. Gracias a toda la gente que se pasó. Seguramente nos veamos con la review de Haller. Los quiero. Como a todos. Pucha, lo que demora en cargar, tío. Joder. Hoy he jugado a la fiesta de primer pubertario. Con todo, amigo. Igual eso es así. Oye, qué lento va el FIFA. Por Dios. Vamos. If. Ojo. Ay, Dios. La puta vida. Chaco, espero les haya gustado este video. No puede ser, amigos. No puede ser. Qué lento va el FIFA. Oye, Dios. Dios. Sí, sí, lo sé. Oh, por glop. Oh, por glop. Lo que demora el FIFA, tío. Ustras. Oh, por Dios. Oh, su...